Luis Coronel está generando controversia por unas imágenes publicadas por su hermano Bebé Coronel, donde se les ve usando armas de fuego. Aunque sabemos que Luis es fanático de las armas, pues lo ha dicho en otras ocasiones y del tiro al blanco, muchos de sus seguidores opinaron que con tantos atentados que están sucediendo recientemente, no es el momento apropiado para presumir fusiles y pistolas. Por supuesto que las redes candentes con este tema, que ya incluso Luis Coronel retiró una fotografía de sus redes sociales. Un poquito más de conciencia, es todo, un poquito más de conciencia de lo que está sucediendo. Hay que sumar, esto resta un poquito. Totalmente. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.